Música Yo me he convencido con bastante gusto para todos los compadres y las comadres ahí. Vamos a continuar con la alegría. Ahí nos piden San Cristóbal Verapaz, maestro, compañero, vamos a convencer ahí a todos los compadres, especial ahí para Don Pascual, a toda la familia, a los hijos también, ahí disfrutando en la pista de la Sagrada Vara, por supuesto. Un placer no. Pero bien también a San Miguel, en el homenaje a San Miguel Arcángel, para Don Diego. Un placer no para la familia Ordóñez, para Cajón, en la ciudad capital. Un placer no se vacía para la Juanita, para los pequeños, Wintancito y Johanita. Un placer no se vacía para la familia. 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 En el Música Un placer no se vacía para los pequeños, baby, puede ser perfecto para la familia. Estos son los viejos. San Cristóbal de Verapaz Eres pueblo adorador Y sus lindas mujeres Hoy les canto esta canción Hoy les canto esta cumbia Muy contento, muy feliz Tu recuerdo ya no está Si estoy muy lejos de ti Hoy les canto esta cumbia Muy contento, muy feliz Tu recuerdo ya no está Si estoy muy lejos de ti San Cristóbal de Verapaz Y su laguna chichol Y tiene cinco baños La riquitosa les canta Hoy les canto esta cumbia Muy contento, muy feliz Su recuerdo ya no está Si estoy muy lejos de ti Hoy les canto esta cumbia Muy contento, muy feliz Tu recuerdo ya no está Si estoy muy lejos de ti La riquitosa les canto esta cumbia La riquitosa les canto esta cumbia La riquitosa les canto esta cumbia Ochoa les canto esta cumbia ¡Gracias! 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 Muy contento, muy feliz Su recuerdo, mi alma está Y estoy muy lejos de ti Muy descalzo esta cumbia Muy contento, muy feliz Su recuerdo, mi alma está Y estoy muy lejos de ti ¡Gracias! 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 ¡Igracias! Continuaily... para complacer a los compadres y las comadres, quienes danzan. a cada uno de los compadres y comadres... Aunque triste vivir sin amarte, tiempo llena contestando esta belleza Es pronunciar ese nombre sagrado, admirando todo tu grandeza Es lo accesorio de ti, tierra mía, que vino sin arreglar sus paisajes Es impresionante por estar ausente, de mis dos únicas más queridas Donde San Miguel, tu nombre es conservado, y por eso he derramado toda esta vida y bosco Roman y Casar, la tierra de las manzanas, donde hay mujeres hermosas que adornan ese vergen ¡Aquí es triste vivir sin amarte! ¡Quien voy a la conciencia de esa belleza! ¡Es pronunciar ese nombre sagrado! ¡Añando todo tu grandeza! ¡De la fiesta de ti, tierra mía! ¡Quien me nace en el recuerdo de los paisajes! ¡Que siempre sufro por esta noticia! ¡Es mi tonto ni capaz querido! José Miguel ¡Tu nombre es Monserado! ¡Y por eso he derramado! ¡Toda esta mi devoción! ¡Corto en Icazlán! ¡La tierra de las manzanas! ¡Donde hay mujeres hermosas! ¡Que adornan ese verde! ¡Corto en Icazlán! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Donde es capaz, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas que adornan ese vergen Porque sea Miguel, tu nombre es considerado Y por eso he derramado toda esa mi devoción Los dos nincas van, la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas que adornan ese vergen Que bien, que bien, estamos complaciendo música A los compadres y a las comadres Para esta hora de la tarde Bueno, vamos a ir con más música entonces Pásensela bien en compañía de nuestra música Ahí invitándolos a los compadres para que se vayan bailando Aquí por acá, complaciendo música Bueno Complaciendo con el saxofón Te lloro para ti Para ti, para ti, siempre No sin para blaze Para todas las comadres ahí en la pista Bailando, bailando y gozando Para todos los compadres ahí Sí señor Ajá Mis amorcitos de la riquitosa En vivo Mujeres bailan El carnaval También los hombres Gozando a estar Haya en las playas De Atitán La riquitosa Suena a estar Mujeres bailan El carnaval También los hombres Gozando a estar Haya en las playas De Atitán Con el sonido De San Tomón Pero ya Manuel Acú Eso Vamos, vamos, vamos Quique Estamos en el sabor La sesenta Con el oro Esta chica La sesenta La sesenta La sesenta La sesenta Música Mujeres bailan el carnaval, también los hombres gozando esta, allá en las playas de Gatita, la riquitosa sonando esta, mujeres bailan el carnaval, también los hombres gozando esta, allá en las playas de Gatita, con el sonido de San Sofón. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y así Dime paloma por cuál me voy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me compraba. Y... 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 suena los tambores, suena los tambores, suena los tambores Hay cositas lindas mamá El merecumbe pa' bailar Hay cositas lindas mamá Genosa Yo noté que le pase rosita y la veo conmigo diferente Yo noté que le pase rosita y la veo conmigo diferente Te prometo siempre la visita, pero que te sigan sin mojada Te prometo siempre la visita, para que no sigan sin mojada Si me sabe, pasa, pasa Ay, notito, no te pongas brava, que te diga la vida muy bonita Ay, notito, no te pongas brava, que te diga la vida muy bonita Te prometo siempre la visita, para que no sigan sin mojada Te prometo siempre la visita, para que no sigan sin mojada Ay, notito, no te pongas brava, que no sigan sin mojada Ay, notito, no te pongas brava, que no sigan sin mojada ¡Ey! ¡Ey! ¡Locita! ¡Bonita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! 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 ¡Se fue! En la tierra de María Chach, San Lucas Solimán. ¡Ey! 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 Yo soy pobre, yo digo que tengo cariño y amor Mira Luqueñita, pienso mucho en ti Yo quisiera estar muy cerca de ti Cuando yo te miro, me pongo feliz Es un lindo cuerpo que me hace sufrir Mira Luqueñita, yo le pido adiós Que somos gustitos, gustitos locos No sobré con nada, porque soy pobre Yo digo que tengo cariño y amor Mira Luqueñita, pienso mucho en ti Yo quisiera estar muy cerca de ti Cuando yo te miro, me pongo feliz Es un lindo cuerpo que me hace sufrir Sobré con unizinado como mamá Chaba Seguimos, seguimos complaciendo, seguimos complaciendo ¿Cómo suena? Los saxofones de la riquitusa Si se vaina, si se goza Para el truco Salud, para el truco de pal de la cachetona ¡Sbréjame, ya! ¡Rondo Puchaves! ¡Aquí es compadre Manuel, vengan a René! ¡Vamos a empezarnos, muchachos! Música Yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro me pongo feliz Del solito a fuego que me hace sufrir Ay mi pequeñita yo le pido adiós Que estemos juntitos, juntitos, lontos No te perdonaré porque soy pobre Yo digo que tengo un sabio y amor Mira mi pequeñita yo le pido adiós Yo quisiera estarme muy cerca de ti Cuando yo te miro me pongo feliz Del solito a fuego que me hace sufrir Ay mi pequeñita yo le pido adiós Para ti mi pequeñita Saludos para Leonardo Reyes Para Floris Alessandro Saludos para el machete, puro machete Para Rosemary Díaz Allá en la Unión Americana Saludos para Juan José Pancó Para Juan Agustín Para Diego Chopin Allá en la Nueva Concepción Sweet Draws Sweet Draws Aplausos, aplausos, aplausos a los que están bailando, compadres y compadres, nos viene el compadre Manuel Maestro, vamos a empezar ahí a los compadres, con mucho gusto, tenemos más peticiones por ahí, vamos como haciendo con el compadre Manuel, ahí para René, para Ronaldo Puchávez también, que nos viene de este tema, vamos con más, al cual nos viene por ahí, compadre Manuel, claro que sí, lo dice así. Hay helados, hay heladitos, solo a billete, hay de mandarina, hay de limón, de fresa para la Teresa, de vainilla, diferentes sabores. Arriba, 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 los compadres y las comadres. Arriba la mano, arriba la mano del abuelo Simón. Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 A medio, de un solo tiro, mató a los dos Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado, con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar apretado, con mujer ajena Bailar apretado, con mujer ajena Bailar apretado, con mujer ajena ¡Suscríbete al canal! 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 Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta, te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta, te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta, te admira, te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito, tú eres como lo manda Dios La gente te respeta, te admira, te admira por tu buen corazón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Apetece que me ayudes, que nunca me olvides Padre San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor Esto que bonito Bailen los señores, compadres, compadres también en la pista Y acá nosotros vamos a continuar con más de la música En este punto muy pero muy especial En el baile de las varas, del gran abuelo Simón En compañía de la riquitosa Viene maestro, vamos a continuar Siempre cantando las fiestas de San Simón 28 de octubre nos vamos allá a la clase de José Huit Raistún Vista hermosa en los encuentros Eso, sigue bailando ¡Vamos! 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 Y su esposa, Santa Isabel, se celebra la fiesta de San Cidón En la casa de Don María Loí Y su esposa, Santa Isabel, se celebra la fiesta de San Cidón Ella en casa y yo vi la hermosa Al día nos encuentro solas Son comerciantes en la capital Años con años los celebra Con alegría y con devoción La fiesta del hermano San Cidón Invita a la familia Buitrechú El día 28 de octubre Con alegría y con devoción Y con los riquitos a bailar Sonido de la familia Buitrechú Y ya estábamos. No, 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 no. La ciudad de Guadalajara Entonces, ese es el tiempo, entonces tengo Silly Watch, porque ya va a haber igual, porque todo es perfecto. Yo voy a hacer siempre que sí, que es Cuxica, ¿no? Para que sí hay bendición, yo sé, que es el tiempo. Entonces, ahí voy a hacer, paf, que paf, que ya voy a hacer lo que es el tiempo. Entonces, así ven, entonces, en pocos tiempos, lo que hacen la garganta para hacer, que ya va, por eso en este lugar, porque ya podemos decir que no se presentan un papel, sino que tenemos siempre que tenemos que decir, siempre que los muertos, siempre que nos amenacense, siempre que decrees que nosotros les vamos, El 20 de mayo, el 24 de mayo podemos ver las rondas y las manos de las Nowas de Parque. Los días de día están haciendo a las citas, a las citas, a las citas y a las citas, las citas, las citas y las citas, la identidad, las citas, las llaves, los dientes, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 amor, te quedo mi amor, María Pablina, pensaré en tus labios, son como la miel, viene hacia hoy el pareja de Chiyash, ahora cariño le cantamos con amor, la riquitosa le cantaba esta huaracha, bueno cariño y con gran amor, ella nació en el paraje de Chiyash, ahora cariño le cantamos con amor, la riquitosa le cantaba esta huaracha, bueno cariño y con gran amor. Eso, bailando, bailando. Amigos, dame estoy allá, la ciudad capital, la ciudad de Primo, 22 de marzo. Amigos, dame estoy allá, la ciudad capital, la ciudad capital, la ciudad capital, la ciudad capital.. Hemos incomplacido con María Paulina Ahí a los compadres Quienes lo solicitaron Vamos a seguir entonces con más, con más de las canciones Para esa hora de la tarde Vamos con más, vamos con más, vamos con más Y más mensajes también de parte del compadre por acá También el tema por un caminito Para seguir disfrutando, claro que sí Vamos con más Sí, 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 sí No hay más, no hay más Pero no hay más Gracias por ver el video. que se reciclaba en la cocina, entonces, arriba a Pachayabim, que es mi papá, como unos quince días, pues, se pasa, descanse, entonces, se recuerdo que llegamos a la cocina, pues, vamos a seguir bailando, señores. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. ¡Eso! Quiero crecer, que se Depot en la cocina, pero, que no se vea la vuelta, que normalmente acuisiéramos. Ya no hay que hacer, que no se juega la vuelta, que no se vea la vuelta, pero, pues, que puede ser un par de horas, que ha sido un par de horas, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! redonda, típica y mantuñe al canal los avances y garras y no está así que está en esa parte por ejemplo los tres son los cinco vestidos que me han hecho así que no tengo ni menos si me han hecho así y está mucho tranquilo y todos estos no pueden ir a alguien entonces no quiero agarrar así que en particular no estoy solo para la comunidad Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz y contento con tu amor No te olvides nunca que te estaré Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Todas las mañanas cuando el sol te ofre Dentro de mi pecho con el corazón El corazón mío que ha dejado de ser Al saber que siempre será para mí Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Con un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Ay, 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 pero un caminito yo te encontré En mi vida, mi reina Con un caminito yo te escol dé la vida Como te подходí y Justin mía ¡Suscríbete! para las chicas que están bailando hoy con la mano de lo bueno, si no que bailar, que bailar que bailar por un caminito yo te voy a buscar muy lejos camines, al mío te encontré por un caminito yo te voy a buscar muy lejos camines, al mío te encontré hoy me siento muy mal con todo no te olvide nunca que descarga todas las tristezas que me están en la ocasión se han borrado todas cuando te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camines, al mío te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camines, al mío te encontré todas las mañanas con el sol de la noche y dentro de mi pecho con el sol de la noche el corazón mío se abre el malo de siempre al saber que siempre será para mí por un caminito yo te voy a buscar muy lejos camines, al mío te encontré por un caminito yo te fui a buscar muy lejos camines, al mío te encontré qué lejos camines, al mío te encontré Gracias por ver el video 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 Y eso va a todos los amigos que están echando una chelita Estaba sentado en una cantina No estaba tomando solo mi libertad Cuando te quedé Cuando te quedé negros De tomarme un trago Pero recordé ¿Qué? 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 De la rinconada a bailar, a compartir esta tarde. Y la música continúa. Por supuesto, la riquitosa. Ecos del paisaje, eso. Y la media naranja. De donde quiera que estén, espero que se vien. Ahí cumpliendo su misión. Ahí para las chicas, allá en Paro de Plata. Cumpliendo la otra transmisión. Y por supuesto, para todos los compadres. Pedro Huercas, de Tu Luches Segundo. Mateo, Cheta, Y, Jolón. Y aquí ya persino, Chepito, Reyes. Eso, a tu Luches Segundo. Ok, ok, Jablón, Gozeria. Esca, Chepito, Jolón. Compadre, José, Chichich. Ocho, capetín. Eso, eso, señor Anastasia. Con la banda musical. A la iglesia de la Azul. A la chica, la cantizana. A las tres y nueve, dan las cuatro, las dos años. A las cinco, cinco, cinco. A las seis, se me llenó. A las siete, se me llenó. Dan las ocho, más del amor. Viva la media naranja, Viva la naranja entera. Viva la media naranja, Naranja se va por la carretera. Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja, viva la naranja Viva la media naranja Viva la media naranja, viva la naranja entera 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 Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja, viva la naranja entera Viva la media naranja, naranja se va por la carretera Viva la media naranja entera Viva la naranja, viva la naranja entera Viva la naranja, viva la naranja entera Viva la naranja, viva la naranja entera Viva la naranja entera Viva la naranja, viva la naranja entera Viva la naranja entera Viva la naranja, viva la naranja entera 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 Música Música Soy el pobre encaminante Que no sé ni a dónde voy Soy el pobre encaminante Que no sé de a dónde voy Soy el pobre encaminante No sé ni a dónde voy 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 Pensé en formar mi hogar A la edad de 18 años Yo pensé en formar mi hogar Al salir con mi novia Y cada frente a un altar Por no ser jovena No lo puedo pasar Al estar junto a mi novia Y cada frente a un altar Por no ser hijo de nadie No nos puede alcanzar Los sentimientos de La Riquitosa Son los días personal de Polería San Miguel Saludos, eso El final de fiesta el 26 de noviembre Eso, todos invitados Ya Chulumal Será producciones de grande Totalmente en vivo Bueno, ya muchas gracias Por la invitación A la familia de Polería San Miguel Amigos Juan Amigos Juanito Y toda la familia Saludos ahí ¡Vamos, vamos Casimiro! Ramírez La señora San Pablo Cabricán De Santinango Saludos a los amigos En las ventanas Si vienen las chiquitas Saludos para el propio Raúl Saludos ahí a las chicas En Chamel Los amigos del Cerro Alejandro Abate San Marcos Muchas gracias Para los amigos de Erich Los amigos de Erich Y a los amigos de Porrales Música Saludos a los amigos de Corrales Saludos a los amigos de Congress Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.